Bala, Vladivirtu, una aventura altruista o servicio de visitantes, con John Bala. E Vladivirtu, un príncipe de las cebras. Capítulo III. Nove olas e un si de carro. A nosa singular parella, lo enxe ainda do seu destino, devora millas polo sur de Galicia. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. ¿Cuándo chegaremos a San Senso? Mirando al mar yo no sé qué... Sangría. Assoñé la dicha que perdí, yo sé que ha de entornar. Vento na cara, lindo sol nas praias, mozas mociñas agarimosas. Encontrome como en California. Comer, beber, andar e enxe de carro. Esto sí que é vida. Mirando al mar soñé. Pa, eu son ave nocturna. Francamente no valgo gran cousa durante o día. Maldita luz. Vámonos pa o sur, John. Vámonos a San Andrés de Teixido. Un pouco de sangría. Amodiño, Vladimir. Amodiño. Se acabas de nacer, estás estresado. Para na lanzada e sosegate. Ven, así podremos probar o rito atávico das nove olas. Rito atávio, rito atávio, rito atávio. Se acabas de nacer, estás estresado. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Balan e Vladimir repoñen forzas na fermosa praia da lanzada. Bueno, amigo. Amigo Vladimir. É certo que o vampiro sempre bebe de sangría. Maior seria sangria de verdade. En este marco incomparable, maravilloso, onde venen todas as molleres bonitas a quedarse aquí, todas preñadas. É aquí xeranteros americanos unha praia tan bonita, tan longa como esta. Unha praia de surf, como se dí, como se dí. E podo probar? Surf sin tábua? Non. Non pañadas nove olas. D'acordo, d'acordo. Reláxate, reláxate. Preñado non vas a quedar. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Pois, tra lo mergullamento, de volta a estrada. Unha longa viaxe ata San Andrés de Teixido. A próxima semana, un novo capítulo. Unha longa viaxe.